Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Alejandro Irra Regorri sorprendió al plantel y al cuerpo técnico con una inesperada visita al club. En las redes sociales se hizo viral el momento en el que el dueño de Santos Laguna y parte de la directiva presencia el entrenamiento del primer equipo de los Guerreros rumbo a la jornada 12 de la Liga MX en el torneo de apertura 2024 ante los bravos de Ciudad Juárez. En el entrenamiento de hoy estuvieron presentes la directiva del Club Santos, informó Luis Jiménez de Multimedios Deportes en Torreón. Cabe destacar que el equipo de Santos Laguna buscará seguir en la contienda por un lugar en el play-in en el torneo de apertura 2024 de la Liga MX, enfrentando en condición de visitantes a los bravos de Ciudad Juárez. En la actividad de la jornada 12, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Orly, Alejandro Irra Regorri, estuvo presente en el TSM para hablar con el equipo y exponer la situación, mientras Macías está operado con éxito de la rodilla derecha, lo que requerirá unas 5 semanas para recuperarse, así que se puede dar por descartado lo que resta de la apertura 2024. La tensión se percibe y mientras tanto el equipo trabaja con la ausencia de los convocados a selección. Por otro lado, Fernando Gago le pide a Boca el fichaje de Bruno Amione, mientras espera la oficialización de Gago como director técnico de Boca. Fernando ya ha tenido pláticas con la directiva, uno de los temas que tocaron fue el del mercado de fichajes y posibles refuerzos, y es allí donde surgió el nombre de un futbolista con presente en la Liga MX, Bruno Amione, según lo informado por el periodista Julio Paboni. Gago cree que el Genese tendrá que fichar un defensor central, ante esa idea el futbolista argentino de Santos Laguna interesa mucho, por tal motivo Boca Juniors podría ir a la carga por él una vez que el mercado de fichajes habrá en Argentina, es decir, la llegada de Fernando a Boca, no es solo un problema para Chivas, sino que todavía debe de encontrar un nuevo director técnico, sino que ahora también para Santos Laguna. Por ende, las alarmas ya están encendidas en la directiva de los guerreros, ya que se espera que haya negociaciones entre clubes. Bruno Amione actualmente se encuentra en el fútbol mexicano, vistiendo la casaca del Santos, pero no descartaría una vuelta al fútbol argentino. Si algún club grande pregunta por él, su valor de mercado es de 3 millones de dólares. ¿Acaso lo comprará Boca Juniors? Por último, Franco Fagundes da la cara ante la crisis de Santos Laguna. ¿Habrá despidos o no hace mucha incertidumbre las que se viven en el interior de los guerreros del club Santos Laguna? Luego del comunicado expresado por la directiva Albiverde este pasado martes, donde se adelantó que se tendrá reuniones en las que se valorará el futuro del proyecto que dirige Nacho Ambriz. A raíz de esto, y después de la visita de Alejandro y Rarragorri al equipo Santista, el jugador de los guerreros Franco Fagundes dio la cara ante los medios de comunicación, responsabilizando a la blandilla por los malos resultados. Pues la directiva les da todo para realizar bien su trabajo dentro del campo de juego. No, no hemos hablado todavía. Sí tuvimos una charla con Dante, Braulio y la gente del grupo Orgy, quienes nos hicieron saber que la situación en que estamos, primero nosotros ser autocríticos y saber que no estamos en un buen momento, pero no queda otra que seguir trabajando, estar lo más unidos posibles y sacar esto adelante. Lamento que en esta situación estén dejando el estadio vacío. Respondiendo por mí, creo que llegué en un momento en el que la cosa estaba un poco jodida, pero la gente del club me explicó lo que era esto, que no era normal estar así, que el estadio siempre estaba lleno, que Santos está acostumbrado a ganar campeonatos y he mirado bien, busco partidos anteriores y sé que no estamos en la situación que el equipo debería de estar. Entendemos también a la gente, el no asistir y criticar, nosotros también debemos de ser autocríticos y saber que están en todo su derecho. Hay que aceptar eso, afirmó que hay que un respaldo hacia Nacho Ambriz. Es una persona muy frontal y nosotros también, cuando no estábamos de acuerdo, con algo se lo hacemos a ver. Finalizó.